Buena penetración, gran parada de Alice Porque se casa hoy su hermana Segunda parada de... Bueno, se apoya en Santomé Ciclo de pares Bien empujada por Cesario Y ahora sí, Hueco Y la gran parada ¿Para dónde? Ahora reclaman Balón que llega a Mujoni Y adentro No puede superar Y parada, parada de... Tavares Bueno, parada, gran parada Y van grande Sale Cermo del extremo Tavares, sin bote Y parada de Tavares Bien, circula Lima ¡Gracias! ¡Gracias!